Si hablamos de la luz, una foto bien expuesta nos parece tan interesante como una foto subexpuesta. O sea, nos gusta poner a nuestros alumnos contra la pared en cuanto a lo que tienen aprendido y lo que está aceptado ya realmente, porque muchas veces vienen súper limitados con ¡Ah, pero esto no es correcto! Las coleccionistas somos nosotras dos, ella es María, yo soy Nuria, somos un dúo. Nosotros podemos entender la fotografía como un lenguaje en el sentido que nos sirve para comunicarnos con los demás, en este caso a nivel visual. Entonces, si entendemos la fotografía como un lenguaje, podríamos definir que los parámetros que marcan la fotografía serían como la gramática de ese lenguaje. Los tres grandes bloques que definen esta gramática visual son la composición, la luz y el color. La idea no es tanto de utilizar la técnica y de conseguir una técnica correcta, sino de llevar un poco a los límites toda esta amplitud de parámetros. A nosotras nos interesa muchísimo de repente una foto que está desenfocada y que tiene una intención. Evidentemente no todo sirve, pero ahí es donde entramos, en explicar. Dentro de la luz, vale, ¿por qué has sobreexpuesto? Pues porque me interesa, porque estoy hablando de la censura, y entonces sobreexpongo y los rostros no se ven. En cuanto a composición, pues lo mismo, ver los límites. Hay una de las clases que les decimos, tirados al suelo, subiros a escaleras, intentad evitar el punto de vista clásico. Y por el color, pues un poco también, ¿por qué no utilizar un esquema de color loco que nunca te habías planteado, pruébalo, o sea, cómo explorar estos límites? Sí, al final nuestra asignatura se llama Fundamentos Estéticos. Estética en fotografía es la manera en que interpretamos los estímulos visuales. Si entendemos cómo funciona la fotografía y cuáles son los parámetros que podemos combinar entre sí para expresivamente transmitir algo al espectador, al final estaremos dominando el medio. Fundamentos Estéticos